Tiene la palabra el diputado Pablo González. Gracias, Presidente. En primer lugar, decir que la ampliación de la Ley 17.41 tiene consenso. Nosotros acá lo hemos trabajado con la Federación Económica de la Provincia y con el Consejo Provincial de Ciencias Económicas, que se han receptado muchas de las modificaciones que propusimos, pero vamos concretamente a referirnos al traje de medida. A agregar que, como bien se dijo, en el 2001, 2008, 2016, se contempló la inclusión del Impuesto a Transferencia de Combustión y los juegos de azar, no es un evento de ahora. Pero el traje de medida del que se habló recién, diciendo que hubo defraudación y de cuántos comedores comunitarios se podrían prever, proveer con esa plata, yo diría, y que es una ley que se denomina Cristóbal López, salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llame Cristóbal López, digamos, no podemos ponerle un nombre a una ley que lo que busca es sacar delgado de falencia y busca resolver los problemas que tenemos en el argentino. Pero acá hay un sofisma. Se parte de una mentira como que ya hay una condena, cuando no la hay, porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa, muchas de ellas que atañen inclusive a la propia figura del expresidente Mauricio Macri. Abro paréntesis, se hablaba de familiares, cuando se hablaba de familiares que trabajaban en la empresa de Cristóbal López, y recién se hablaba de la ley 27.260 relacionada a familiares, de funcionarios de Macri, de la época de Mauricio Macri, que ingresaron al blanqueo, y yo aclaro, en esa ley 27.260 no se incluyeron los familiares, los familiares se incluyeron por decreto. Y tenga la absoluta certeza, señor presidente, que nosotros no vamos a incluir en ningún decreto a los familiares para el blanqueo. Eso se hizo en aquel momento, que la diputada Carrió, antes de votar la ley, dijo que me iba a comparear un pacto de impunidad. El pacto de impunidad se comparedó en el momento que se emitió el decreto donde se emitió que los familiares adhieran a la ley. El artículo 16, que modifica el 11, que modifica el 16, requiere el avenimiento. El avenimiento es que el 100% de los acreedores estén de acuerdo en el plan que se le ofrece para pagar la deuda. El 100% de los acreedores, el artículo 225 de la ley de conclución. El avenimiento. Avenimiento que sería bueno que también se declamen, y se hablaba de no hablar de nombres propios, por ejemplo, en el caso de Vicentín, donde esa empresa le debe a sus acreedores 99.345,86,50 centavos. 99.000 millones de pesos. Y en ese caso se defendía a Vicentín y se trataba a los directores de Vicentín como si fueran los niños cantores de Viena, y en este caso ya se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena. Y quedan muchas cuestiones por sobre él. Por ejemplo, cuando el Tribunal Oral Federal III citó al administrador Abad y al administrador Cuccioli, ambos se relevaron de declarar de manera testimonial amparándose en que no se pueden inculpar como consecuencia del juicio de la ciudad de Viena que tiene otro juzgado. Hay muchísimas cosas todavía para resolver acá, no hay condena. Acá se está diciendo que hay condena, se quiere prohibir que 4.600 contribuyentes que están en condiciones de entrar puedan entrar en esta facilidad de pago y además se dice otra mentira. Hay que decirla. Se dice que la empresa no tiene nada. La empresa tiene medio de comunicación donde hoy le forma parte. Dice 5N, forma parte en ámbito financiero. Quiero decir, la empresa tiene, no será que se está buscando quebrar que se está buscando quebrar algunas empresas de medios que no piensan como piensan algunos poderes hegemónicos. No será que se está buscando demonizar a una empresa que lo que busca es el advenimiento del 100% de sus acreedores. Yo la verdad que no de ninguna forma entiendo que nosotros estemos en camino de ponerle un nombre propio. Sí, sí, ya termino, presidente. Ya termino. Por ahí no le gusta lo que le estoy diciendo, pero ya voy a terminar. Recién usted no interrumpía a los diputados que el presidente me tomó la palabra y se salió. No lo he interrumpido, diputado. Le estaba justamente diciendo a otro diputado para que usted termine tranquilamente. Bueno, termino. Así que, presidente, hay una necesidad de aprobar una ley. Esta ley no tiene nombre propio y, por supuesto, vamos a comprender la sanción de esta ley. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.